Foto, reproduzado, TV Globo confira o resumo da novela, o séptimo guardiao, de segunda feira, día 8 de abril. Que está programado para ser exhibido a partir de 21H15, na TV Globo. Resumo do capítulo 126, da novela, o séptimo guardiao, de segunda feira, 8 de abril de 2019 o povo. De Serro Azul aplaude Olavo, e Marilda e Urico se incomodam. Murilo e Feliciano brigam por causa de Valentina, e se espantam cuando a Fonte parece atacalos. Luz se desespera a o saber por unio rejeandro que Sampaio Esteve no cuarto de Gabriel no hospital. Nicolau afirma a Afrodite que Diana so viajará para os Estados Unidos con Walid Serribalda a acompañaros de hois. Afrodite acredita que está grávida e pede ayuda a Milú. Laura exige que Sampaio tire a vida de Gabriel. Rivalda registra a Diana namorando Walid, e Bebeto flagra a Irma. Valentina afirma a Feliciano que, na ausencia de Gabriel, é la tem direito sobre o casarao. Valentina decide se mudar para o casarao. Luz e Geandro confronta molavo. O conteúdo do resumo de o séptimo guardiao, é de responsabilidade da emisora, de modo que O giro na TV60 de cualquier mudança realizada na erisao do capítulo.